Rotiful Sky. Su nombre real era Kim A. Newell. Fue una actriz y cantante surcoreana. Nació el 22 de marzo de 1988. Actuó en los dramas Many y Let's Go. En 2012 fue diagnosticada con un tumor cerebral, así que decidió abandonar sus actividades y dedicarse a su salud. Tuvo una ley de mejoría, pero desafortunadamente falleció el 8 de octubre de 2013 a los 25 años.